Muy buenas noches, amigas y amigos de Bellas Artes, muy distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, muy distinguidos miembros de la comunidad artística y cultural del país, distinguidos gobernadores, distinguidos legisladores, muy estimada Marijo Paz, presidenta de Amigos de Octavio Paz, muy querido maestro Ramón Chirau, muy estimados colaboradores, querida Margarita, amigas y amigos. Pues qué emoción y qué gusto el poder estar con ustedes hoy finalmente aquí en el Palacio de Bellas Artes, el corazón del movimiento cultural y artístico mexicano durante casi un siglo. Podemos decir el corazón del movimiento cultural y artístico del México revolucionario que cumple mañana 100 años. Hoy celebramos la conclusión de una obra que sin duda viene a darle lustre a la celebración del centenario de la Revolución y nos sirve además para honrar la gran tradición artística de México. Quiero felicitar a todos aquellos que participaron en la rehabilitación y modernización del Palacio de Bellas Artes, en especial a Filipa Mann, quien estuvo a cargo del proyecto, una tarea monumental con la que, respetando la esencia arquitectónica de la construcción, damos un nuevo impulso a esta que es la Casa por Excelencia de las Artes en nuestro México. Recuerdo también los primeros días cuando por primera vez pude pisar ya como presidente el escenario y el prosenio de este magnífico palacio. La primera vez que tuve cerca de mí este magnífico vitral de Tiffany's que está a mis espaldas y que no puede más que impresionar a cualquiera que lo ve y que representa en sí mismo una expresión artística sublime. Sé que una de las grandes fortalezas de México, amigas y amigos, es su cultura. Nuestra riqueza cultural y artística es única en el mundo. Nuestro gran activo mexicano es precisamente lo que somos y la expresión de ese gran activo es la cultura nuestra. Por esa razón, quizá pocas cosas tan importantes como las bellas artes y este es su palacio que es su corazón. Atrás quedan atrás, quedan atrás, perdón, muchísimas dudas, el escepticismo, muchísimas resistencias. Pero hoy finalmente tenemos totalmente remozado nuestro Palacio de Bellas Artes. Había un enorme problema con la acústica, que tenía que ver incluso con la propia, con el propio diseño arquitectónico, con su bóveda, y la acústica fue corregida. Toda la tramoya, los pasos de gato, los mecanismos que tenían prácticamente 90 años fueron remozados. Se trabajó con esmero, yo diría con pasión, también con recursos. Fue una obra que costó aproximadamente unos 700 millones de pesos en conmemoración del centenario y del bicentenario. Hoy finalmente la tenemos y la ponemos a disposición de todo México. En nuestro país, por fortuna, un país democrático, todas las expresiones tienen cabida y naturalmente todas las expresiones culturales. Por eso es que se erige este majestuoso palacio en el centro mismo de la Ciudad de México. Es a la vez, amigas y amigos, un homenaje permanente a grandes maestros y al arte mexicano y al arte internacional que nace y vive todos los días. Hay que recordar, vale la pena, un día como hoy, que la construcción de este magnífico edificio, tal y como lo conocemos ahora, inició algunos años antes de que Francisco I. Madero comenzara el movimiento que impulsó los valores de la democracia y la justicia social en nuestro país. A pesar de haber sido diseñado e iniciado poco antes del centenario de la independencia, las obras de construcción del Palacio de Bellas Artes se extendieron más de tres décadas hasta que después de tales años convulsos, en 1934, el presidente Pascual Ortiz Rubio inauguró este magnífico recinto donde se dan cita a las expresiones más grandes de la cultura mexicana y de la cultura del mundo. Su inauguración no sólo generó un espacio para las artes en el país, sino que dio pie a la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, la principal institución cultural del país. Todos, estoy seguro, todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de este Palacio de Bellas Artes y alegres, también estoy seguro, de que se haya remozado y devuelto su esplendor en ocasión del centenario de la Revolución Mexicana. Quienes aquí hemos presenciado conciertos o las exposiciones de nuestros grandes maestros o las muestras de arte universal de enorme talla, quienes hemos escuchado aquí a la Sinfónica Nacional, quienes hemos presenciado a la Compañía Nacional de Ópera o a la de Danza, sabemos de la importancia que tiene para los mexicanos. Gracias a Palacio de Bellas Artes, muchas mexicanas y muchos mexicanos hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano muestras de las más altas expresiones artísticas del mundo, de pintura, de escultura, de música, de ópera, de teatro, de otras artes multidisciplinarias. Por eso modernizarlo era prácticamente una obligación y yo diría, para quienes vivimos intensamente este proceso, una devoción. La maquinaria teatral, por ejemplo, que se había instalado desde 1908 y hasta antes de iniciar estos trabajos, era prácticamente la misma, más de un siglo, una maquinaria histórica, pero que ya no respondía a las necesidades de las obras escénicas contemporáneas. Lo mismo sucedía, como he dicho, con la acústica, con la iluminación e incluso con los pisos de esta sala principal. Este edificio, joya arquitectónica diseñada por Adamo Boari y en cuya construcción y embellecimiento participaron muchísimos artistas de todo el mundo, necesitaba una intervención urgente que le permitiera seguir conservando su majestuosidad y ofrecer al público mayor seguridad, así como las comodidades y la calidad que las nuevas tecnologías permiten y nos brindan. En las obras de rehabilitación y equipamiento que iniciaron en 2008 hemos invertido, como he dicho, aproximadamente 700 millones de pesos que nos han permitido sustituir la maquinaria teatral, establecer nuevos mecanismos y nuevos sistemas escénicos, poner audio, iluminación y video correspondiente al siglo XXI. De la misma forma, se han llevado a cabo los proyectos arquitectónico, acústico y de corrección isóptica, así como la remodelación de los palcos y la sustitución de butacas que permitirán a los espectadores que acudan a esta sala ver y escuchar las obras y espectáculos que aquí se presenten de la mejor manera posible, como corresponde a una gran sala como esta, a uno de los mejores teatros del mundo. Con estas obras, el Palacio de Bellas Artes se consolida como uno de los foros artísticos y culturales más importantes de nuestra era a nivel mundial. De la misma forma, quiero señalar que durante los trabajos de rehabilitación, por cierto, se localizaron diversos vestigios de lo que fue el convento de Santa Isabel, que estuvo localizado aquí en la colonia y que se integran además al patrimonio de los mexicanos, así como una buena cantidad de material cerámico de los siglos XVI al XIX, que también hemos rescatado. En suma, con estas obras enriquecemos nuestro patrimonio, celebramos lo que somos, manifestamos lo que hemos vivido en estos 100 años en los cuales México se transformó en un país moderno y desde luego garantizamos que los mexicanos contemos con un espacio cultural de vanguardia mundial, que estoy seguro funcionará con esta remodelación muchas, muchas décadas más. El gobierno federal, a mi cargo, ratifica así, con cosas tangibles, su compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento de las artes en México. Quiero agradecer al enorme empeño puesto aquí por Consuelo Sáizar, por Tere Vicencio, también por supuesto por Sergio Vela y por Tere Franco, que iniciaron esta maravillosa proeza. Como ya lo mencioné, el Palacio de Bellas Artes es símbolo del arte y la cultura de México. Y así como hemos invertido en él para que conserve su majestuosidad, todos los días estamos invirtiendo para que las expresiones artísticas mexicanas florezcan, para que florezca el arte y la cultura entre nosotros y sigamos verdaderamente enriqueciendo nuestro espíritu, el alma de lo que somos. Que sigamos también, por qué no decirlo, deslumbrando al mundo a partir del arte que aquí se produce y se recrea. Quiero mencionar que la remodelación de Bellas Artes es parte de un gran esfuerzo cultural y artístico que hemos emprendido los mexicanos en estos años. Estos esfuerzos se siguen mostrando día con día. Por ejemplo, el presupuesto que gracias a la Cámara de Diputados se tiene para el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para el próximo año 2011 es de más de siete mil ochocientos millones de pesos, que se dice fácil, pero es más del doble del presupuesto que se tuvo en el año 2006. En segundo lugar, seguimos impulsando las artes en México con apoyos directos a los creadores mexicanos para que sigan desarrollando en lienzo, en papel, en piedra, en los nuevos medios que el arte contemporáneo expresa, el espíritu profundo de la gran tradición artística nacional. Este año se otorgan más de mil quinientos estímulos a creadores, lo que significa más de quinientos creadores más que en 2007. Y en tercer lugar, también se han montado aquí diversas exposiciones magníficas, podría decirlo, que representan hitos de la cultura mundial. Persia, fragmentos del paraíso, Zares, arte y cultura del imperio ruso, España, encrucijada de civilizaciones, Pompeya. A través de estas muestras, los mexicanos hemos podido acercarnos a conocer otras culturas. Y de la misma manera, hemos disfrutado del esplendor del imperio mexica a través de la exposición Moctezuma II, que aquí en México nos permitió admirar a Tlacatecutli, el gran monolito más grande, el más grande de los conocidos de la cultura mexica, que fue descubierto en el 2006 y expuesto este mismo año allá en el Centro Histórico. Uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos. Tlacatecutli es más grande que la Coyoshaustli y más grande que la propia Piedra del Sol, el calendario azteca. Hemos tenido también la oportunidad de admirar la obra de algunos de nuestros grandes maestros, particularmente aquí en el Museo de Bellas Artes, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Saturnino Herrán, a Orozco. En fin, grandes esfuerzos, el último de ellos que acabo de mencionar, Pintura y Verdad, abierto al público muy cerca aquí en San Ildefonso, así como de acercarnos a la pintura universal como la del Greco o la de Magrino. Con todas estas acciones, amigas y amigos, impulsamos el trabajo de nuestros creadores y especialmente el desarrollo cultural de todos los mexicanos. Amigas y amigos de Bellas Artes, la reinauguración del Palacio de Bellas Artes significa precisamente un reconocimiento a lo que somos y un momento emblemático en la celebración del centenario de la Revolución Mexicana. México necesita de más artistas, de más creadores, que muestren al mundo la complejidad y la profundidad del espíritu de su gente, que detonen la reflexión sobre lo que somos y lo que podemos ser. También pienso, necesitamos mucho más elementos que nutran el alma, el sentido y el espíritu de los mexicanos. Todo eso que sólo la cultura puede dar. Para ello es indispensable que el arte se desarrolle en un ambiente de total libertad creativa, por lo cual mi gobierno refrenda su compromiso de fortalecer y de difundir nuestra cultura y de seguir apoyando a los creadores con absoluto respeto a esa libertad, para que haya cada vez más música, más literatura, más artes plásticas y visuales, más teatro, más cine, más danza en nuestro país. Una libertad, una libertad que verdaderamente disfrutamos. Una libertad que, como dijera Enrique Krause, es como el aire, sólo se sabe su valor cuando se pierde. Ojalá podamos respirar por muchas décadas más esa libertad que nos trajo la revolución y que consolidó la democracia y la pluralidad que, más allá de nuestros problemas, hoy vivimos en el país. Hoy estamos de fiesta. Celebremos, pues, que contamos con este recinto de enorme belleza, de gran funcionalidad, para las artes de México y que con su rehabilitación permitiremos que pueda ser disfrutado en plenitud por varias generaciones más de mexicanas y de mexicanos. Enhorabuena para todos y muchísimas gracias.